Bienvenidos a un nuevo episodio de Unitech, tu portal al mundo de la tecnología, yo soy Elézar y yo soy Anford y quedate con nosotros que hoy estamos explicando qué es el DNS, el gateway, la IP y también la MAC address. Y además estamos estar explicando qué es una PC virtual y para qué funciona. Y por último, por lo menos importante también, que son los servidores virtuales. Así quedate con nosotros que ahora arranca Unitech. Entonces yo creo que al momento de hablar acerca de computadoras, de internet y demás, sí o sí habrán escuchado tres términos que es como que no entienden bien a qué se refieren, ¿verdad? Uno es el DNS, el otro es el gateway y luego la dirección IP. Y es como que sí, la dirección IP es tu número de computadora, pero ¿qué es la dirección IP? Así es, así que vamos a comentar todavía un poquito. Pues si bien podrían escuchar esto alguna vez cuando llaman a sus operadoras y te dicen, no, problema DNS, ¿qué es DNS? O sea, ¿por qué me está diciendo eso a mí, un simple mortal? Que lo único que quiere es entrar a internet y disfrutar de YouTube, de Amazon o lo que sea. Netflix. Netflix, todo, ¿verdad? Netflix and chill. Entonces, vamos a comentarte ahora qué es. El DNS en inglés es el Domain Name System o el Sistema de Nombres del Dominio. Es básicamente el libro de direcciones del internet. Claro, nosotros hemos que entender que todas las computadoras o todo lo que existe en lo que sería la WWW, el internet, es números o son IPs. Por ejemplo, tu IP de tu casa podría ser 192.168.0.120. Y vos querés entrar al de Google. Y Google tiene también un IP que va a ser 192.2400. Yo que sé, inventate el número que quieras. Y vos en tu casa no podés estar recordándote de todos estos números. Es imposible. Vamos a ponerlo de este modo, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, para los contemporáneos que están viendo Unitec ahora mismo, que antes te necesitaban las guías telefónicas, ¿verdad? Que vos tenías que llamar y vos cuando te querías acordar o aprender el número de alguien de teléfono, tenías que acordar su número tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, 224.265, ¿verdad? Y ahí... Me encanta que no se acordó de ningún número así normal. Entonces, me encanta. No, eso es un número de línea baja tan telco. Allá en época, ¿verdad? 224.265. Y vos tenías que llamar eso y ahí hablabas. Hoy en día, no te tenés más que acordar los números. En vez de eso, simplemente tenés que grabar y acordarte de un nombre. Por ejemplo, acá buscas Borja, Discard y el celular se acuerda del número de Borja. Eso es lo que el DNS es. Porque todos los sitios web realmente son números IP. No son Google, no es Facebook, no es Netflix. Así es. Y los DNS básicamente son servidores que están puestos en todo el mundo, que justamente almacenan todos estos IPs por vos, por mí, por todos los que usamos en Internet, para que en el día de mañana vos pongas google.com y esto direccione directamente a su IP, que es obviamente el que nosotros conocemos, que es el buscador. Lo mismo pasa con Twitter, lo mismo pasa con Facebook. Todo esto está almacenado en servidores y esto claramente serían de DNS. Ahora, hay que tener en cuenta que todos estos DNS realmente son muchos servidores, como dijo Ampwar, y es como que son varias guías telefónicas del Internet y cada uno está detrás de una compañía distinta. Hay un sistema de DNS que es el más grande, el que tiene el registro más grande de lo que sería IPs, o sea, para conectarte más rápido y mejor a la mayor cantidad de sitios web. Y este es el DNS de Google, que su dirección es 8.8.8.8.8. Son 4 ochos. Y cómo funciona para darte una imagen mental en tu casa de cómo funciona el DNS. Básicamente es la siguiente manera. Tu computadora, que estábamos a mencionar que es este agujerito, bueno, este redondito, este puño, pregunta a 8.8.8.8.8, que sería el sistema DNS, ¿cuál es Google? Google, o mejor dicho, el servidor DNS, le dice, mira, vos pusiste google.com, de eso vuelve a tu máquina, te dice, el IP es 172.64.ta, ta, 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 ta. Y de ahí, entonces, direcciona a lo que sería Google. Eso sería el funcionamiento más o menos de esto. No todas las páginas web tienen un nombre, así como lo que sería Google, Netflix, Facebook, Amazon. Muchas páginas web tienen directamente un código IP, ¿verdad? Una dirección IP que uno tiene que ingresar manualmente. Y esas son las páginas que no están indexadas, las que se conocen como el dark web. Así es. Vamos a hablar en otro programa de eso. Así es. Ahora vamos a seguir con lo que es otras terminologías que tal vez alguna vez escucharon. Esto ha sido un poco más complicado que lo hayan escuchado por antes. Por lo general, no es algo que te digan tanto como si lo que sería el DNS, que vas a escuchar muchas veces, cayó el DNS, es algo común. Pero este sería lo que es el Gateway, ¿verdad? El Gateway básicamente es el que interconecta o el que da el permiso de entrada y salida entre distintos dispositivos. Por ejemplo, tus celulares y tus routers tienen un Gateway en el cual le dice, ok, yo quiero salir de acá para regresar al celular. Hay una puerta de salida, una puerta de entrada y viceversa. Y de esta manera se intercomunican entre ellos. Esto puede funcionar por Wi-Fi o también por lo que sería cables de recio. Y ahora, ya que tanto estemos hablando de dirección IP, dirección IP, ¿qué es la dirección IP? Bueno, IP es el protocolo de internet o internet protocol, ¿verdad? O sea, internet protocol o protocolo de internet, que es básicamente el número de cédula o el número identificador de cada servidor o de cada conexión, cada punto de conexión de internet. Eso quiere decir, tu casa tiene una dirección IP, por más que no tengas un servidor, porque es un puerto, una salida al internet. Los servidores en sí, ya sea de Netflix, de YouTube o de un videojuego, tienen una dirección IP que es la que se tiene que conectar a tu consola, a tu computadora, cuando vas a jugar. Es nuevamente la dirección de la casa o del domicilio, por así decirlo, ¿verdad? Claro. Ahora, no confundamos esto con lo que es el MAC address, porque el MAC address es totalmente otra cosa. El MAC address realmente es la identidad de tu computadora, que esto se basa básicamente en, creo que eran tres o cuatro cosas, una de ellas es qué sistema operativo tiene conectado, otra es qué componentes tiene, y otra sería la región del país, más o menos, estoy súper parafraseando porque realmente no me acuerdo bien ahora, pero sí son números únicos, no pueden existir dos computadoras con la misma MAC address, o más bien no podía, porque si que haces una PC virtual, sí podés, hoy por hoy, en las nuevas actualizaciones que tiene al menos Hyper-V y demás, sí podés llegar a clonar de alguna u otra manera, y eso es algo que es jodido y no tanto. Algo interesante es que el MAC address no es realmente solo computadora, es de todo dispositivo. Los celulares también, o sea, todo dispositivo electrónico que tenga una conexión o una salida al internet, tiene un MAC address, que es el número identificador único de tu dispositivo a nivel global y mundial. Sería como el ADN de tu dispositivo, o la huella digital de tu dispositivo, por así decirlo. El IP es la dirección por la cual tu dispositivo se conecta al internet, que es, como dijimos, el de tu casa, el de tu celular, el de todo. ¿Verdad? Acá hay dos divisiones, lo que es IP estático y IP dinámico. En Paraguay normalmente tenemos solamente IP dinámicos, es raro tener un IP estático acá. ¿Qué es IP estático e IP dinámico? El IP estático es uno que es siempre el mismo. No importa dónde estás, dónde te conectas, es el mismo. Los servidores tienen Google, tiene Facebook, tienen porque es el mismo al que todo el mundo se tiene que conectar. El IP dinámico es uno que cambia la dirección rutinariamente, dependiendo de varios factores realmente. Y acá en Paraguay, todos los usuarios tenemos IP dinámicos. Lo único que tienen IP estáticos son las empresas. Así es, también como estábamos hablando recién, puedes pagar por tener un estático, pero muy pocas veces vale la pena menos para lo que nosotros. Claro, y no vale la pena. No, no vale la pena realmente. Así que ya saben, ahora un poquito más de lo que es DNS, Gateway, también lo que es el IP y lo que es el MAC Address. Quédense con nosotros que en breve les contamos algo más y creo que les podría interesar esto.